La noche está estrellada Y el viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Yo lo quise y a veces, él también me quiso Me beso tantas veces bajo el cielo infinito De otra será de otra como antes de mis besos Es tan corto el amor y tan largo el olvido Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Ya no lo quiero es cierto Pero cuando lo quise Su voz, su cuerpo claro Sus ojos infinitos Oír la noche inmensa Más inmensa sin él Pensar que no lo tengo Sentir que lo he perdido A lo lejos alguien cambia A lo lejos Mi alma no se contenta con haberlo perdido Aunque este sea el último dolor Que él me causa Y estos Los últimos versos Que yo le escribo Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Puedo escribir los versos más tristes de esta noche Puedo escribir los versos más tristes de esta noche